Chiqui chiqui chiquirao Así nomás entro sobre freestyle Esta ronda está bien armada Por eso es redonda Y quieres escuchar Nosotros venimos Somos el mundo Y somos el planeta completo Representando la naturaleza verbal Nosotros venimos Con esta instrumental Improvisada Así nomás te deja Y te larga un par de pavadas Nomás que Esto es así Loco el meme Que siempre representa El eje Nosotros somos así Más inteligentes que cualquiera Y no hay manera De que quieran representar El hip hop de otra manera No, de otra manera No se puede representar Lo hacemos al estilo Y bien underground Entonces salimos a la plaza Nos juntamos con los pibes Compartimos pensamientos Pero no importa Son las cosas que van a pasar La bocha es venir Y implementar cosas nuevas Siempre tenés que poner En tu vereda Una planta Siempre tenés que tener La naturaleza Con vos No tenés que dejar Que se vaya La instrumental puede fluir Pero cuando suena más alto Tal vez sea más estrellada Las palabras que vienen En forma de cualquiera Lo hacemos en este momento Frente la intendencia Con inteligencia verbal Entonces sobre la instrumental Vamos y fluimos Lo hacemos y no andamos Como los otros pibes Que andan huyendo Entonces nosotros Largamos el freestyle Aunque haya una cámara Filmando No importa lo que pueda pasar Solamente importa Que podamos aportar Pensamiento Sale medio trabado Y con compartición Desfaso Estaría mortal Que me den una seca Si puedo delirar Un poco más Entonces estaría feroz Poder tomar y escaviar Pero que se me va a ser Estoy operado Tengo que andar Tomando licuado Todo mal Un yogur Que no se like No lo quiero Tampoco quiero verdura Quiero comerme alto asado Pero la operación Perdura Y dura un poco más La recuperación Entonces te quedas de cara Te cagas de hambre Por un mes, locón Es muy feo No se lo deseo a nadie Yeah Yeah, yeah Tirando fiestas Siempre suena grande Algunos underground Pero nunca se han cagado de hambre No importa Porque siempre tirando fiestas Que te enfarte Así nomás Tirando y con juega Con una lave ¿Qué pasa? Porque de esto vamos a tirar Un comerciante Su historia Materia de prima Para entregar ¿Qué pasa? Con algo del material Algunos vienen con sinfonía Lírica no van a la tierra vital Y cada vez que tiro freestyle Con sinfonía El rap me ha entregado De noche y día Siempre alegría La monotonía Me das algo Por eso consume Aporta en un segundo Cada vez que mi vida Al mundo inmune No importa más Porque de esta mierda Me voy En crecimiento Pero así nomás Soy ya partiendo El sufrimiento Cada vez que tiro así nomás Soy un b-boy Y por esa mierda Vengo y siempre alimento Algunos vienen Mucha lidá La verdad Improvisación Mod Improvisamos Y tiramos palabras al viento Mucha lidá La verdad Que nos detesta Hay freestyle Que te cierra la jeta Como si fueran Todas las trompetas En el fin del mundo Así te lo haces Facundo Vista el moribundo Cuento en un segundo Lo que pienso El cuaderno Ni siquiera Trastorna la lágrima Del sentimiento que llevo Entonces vuelvo Y me enebo En el ritmo Como el compás de la vida En esta mierda La verdad Que es como una onda expansiva Imaginadlo Con la verdad Improvisación activa Que en vez de La vez Estupemos arriba Mi vida es un pentagrama Y por el camino Así nomás Escribo todo este destino Nosotros somos El intestino del mundo Nosotros nos morimos Pero sobrevivimos A esta muerte Nosotros venimos inertes Le ponemos el flow Atento toda la gente Así nomás Quiero ver las manos arriba Nosotros representamos Escupir la saliva En este piso En cualquiera Y que sea Nosotros venimos Y hacemos esto De otra manera Así entro con esta Si no hay espera Nosotros entramos Y hacemos Tiritar la pera Pero ojalá No vemos la espera Porque el hip hop hoy manda Sigimos ya Pero nos importa Porque la avalancha Al que se tira Siempre es banda ancha Así porque llegamos A todos lados Imagínate que hay Improvisión en Argentina Una banda Porque vino como Una mina Haciendo explosión Pero eso es Lo que más nos determina Así porque ya venimos Desde ejercimiento Pero con acento Corrobecha Flujimos más Y lo hacemos mil A la vez Porque eso es así No nos quedamos Sin aliento Incluso ya venimos Desde el cemento Representando A todos del mundo Pero ojalá A la vez Con un pacifico Entonces lo hacemos En este momento Tomando Fernet Con los pibes Compartimos pensamientos Desde que somos nene Todos queríamos ser rapero Veíamos esa sopa ancha Y decía que bien Me quedaría En este cuerpo Estaría mortal Entonces yo soy DC DJ Raperos Solamente porque a mí Es la que a mí me va Entonces es la que representa Lo que hace en este momento Y no lo hace De esta forma lenta Lo hace Con la instrumental rápida En este momento Encajamos montones de palabras Que te llevan a la lápida Cuando no la entendés Tienes que pensar En una banda de cosas Lo que puede decir El pensamiento de Fasem Es el de luz de sombra Lo hace en este momento Ya la gente la asombra Y con el pensamiento Que viene y corta El Fede se acerca Lo saludamos Y también le damos un lugar Para su freestyle Ja, sí, ya, ya Sí, ya, ya Sí, 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 ya Mira, 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 mira Mira, mira, hey No damos cuenta Que venimos acá Improvisando Si el rap se vea Por alguna bomba No estaríamos nadie acá Porque todos estamos improvisando ¿Por qué? Viste que venimos a ver que el hombre matando Venimos y uno pisando acá, nos editamos el graffiti, alarde a todos Porque el ten se ve así, ni que viene, comparte La rima que viene, me levanta las manos ¿Sabes por qué? Porque este rap crece con mis hermanos Estoy así, me viene rimando en serio Freestyle que venimos rimando sin decir ningún criterio Todo confundo, con todo, de modo que venimos rimando Así es, todos sabés que lo fluimos Porque el elo, sabés lo hago atroz No te rapas acá, es lo único, es como si fuera nuestro Dios ¿Entiendes? Nosotros estamos listos Venimos a ver, no pisando el rap y el freestyle es Jesucristo No es Jesucristo, pero es Jesucristo Entonces nosotros no vamos a la iglesia Venimos a la intendencia y no la confundimos con religión Lo hacemos con forma de canción Entonces vamos, lo rezamos, pero no Nosotros freestyleamos y lo hacemos mejor Largando pensamientos que salen desde el alma Lo hacemos con calma, con los fives Compartimos lo que sale en la calle O lo que salga desde la cama En los pensamientos de la noche Son los pensamientos que dormís Son los pensamientos de reproche Entonces son los sueños Cuando pensás que quedás sin broche En la soga que voy a colgar En la silla no queda otra Entonces las ropas las tenés que lavar Los sueños nunca duermen, permanecen despiertos Nosotros no morimos, siempre estamos vivos Acá nomás venimos con los seguidos Se acaba el beatbox, pero yo sigo con los freestyle Que es lo prohibido La naturaleza no me deja pensar Pero mi naturaleza es poder expresar Estos sentimientos de adentro, loco Nosotros venimos y tocamos el instrumento Dentro de la caja torácica Nosotros hacemos que las cosas no sean tan clásicas Escucha cómo suena esta basura Escucha cómo explota este freestyle Suena tan mortal que sobre la instrumental Nosotros lo hacemos Tenemos el acento cordobés como Rodrigo Lo digo, así nomás hubiera gustado que fuera mi amigo Y así que me regale alguna vez su abrigo Tirando freestyle ya cansado Tirando así nomás te doy el alto aplauso Cada vez que tiro así nomás Es un movimiento y un sentimiento Por eso se despeja el arte urbano Que pasa siempre de la calle Tirando freestyle tengo con mínimos detalles Que nunca falle Porque cada vez que voy a tirar Solamente inspira más para darte en oreja transversal O sea que en esta mierda vengo yo te doy Puedo ser un ciruja Puedo agarrar una bolita de cartón Y hacerte un gol como un aro de Lebrón No pasa nada cada vez que yo me conformo con lo que soy Hoy en día se discrimina más de esta mierda como monotonía Que pasa porque no voy a tirar algo rural Porque en el campo de industria que viene siempre sirve de la guía Es un destino que vengo tirando Cada vez que tiro así nomás consumo un abismo Y encima de esta mierda vengo yo con todo lo terremoto Con esta mierda vengo siempre soy el mismo No importa nada porque encima de esto yo inspiro Cada vez que tiro así nomás la saca sigo Porque siempre así representa Con vida aquí A mi escritura, historia, rap los pinto en tinta Pero de esto yo me expreso de la city Con tinta por el rap Darle la rap al graffiti Es una rama de total de rap voluntaria del hip hop de los elementos Me conformo con alto crecimiento Tirando freestyle en esta mierda vengo y nunca viento Porque siempre así nomás vengo y yo comienzo Con cada vez que tiro así nomás por favor Fortalezo. Uriah una playa, que te da la verdad que no algunos no se... Calla, así nomás entre y en la de la talla. Nosotros entendemos que el mundo tira pero nunca para. Así nomás venimos con las horas que nos persiguen el tiempo si quiere pagar. Pero nosotros venimos con el estilo de siempre. Así nomás el mem que se desculpe. Estas frases son importantes como las frases que dice el puto del presidente. A mí me chupa un huevo la Cristina. A mí me chupa un huevo que la gente le coja sangre adrenalina. Nosotros venimos así nomás todo el día. Largando filosofía, poesía, energía. Nosotros somos la energía. Así nomás te largaba todas las frases. Yeah, yeah, yeah. Siempre haces como se da que siempre alienta la vagancia. Me parece poco y algo de nostalgia me provoca. Gente habla mucho igual que la Presidente. Puso puro pero puro jarabe de boca. Oh Presidenta alienta el malandraje sostenido. Hablan demasiado pero poco de poco y sos hijos de puta poco sentidos. Hoy es como vuelvo incluso en esto. Siempre veo gente que habla y prima siempre que puede. Incluso yo hablo de una cosa. Del rap no es un estilo de vida ni una moda. Es una cultura que nunca muere. La gente hoy levanta y así es como se grita. Muchos hablan acá tranquilo y por una base buena. Igual que un beatbox en dos puntos lo parto. Igual con el pensamiento. Igual con la muerte. Por el rap hago el parto o el pacto. Diferencia no es un compacto. Saco así tranquilo. El negro toma un tetabric. Peda que lo clava yo tranquilo tomo el mic. Incluso en esto lo destallo estello pero ya tranquilo provoca el destello de la mente. Hoy soy un pentinente, un impertinente, un pendejo aquí imprudente que provoca. Pendejo veinte años he decir que estoy añejado pero nunca viejo y al rap nunca lo he dejado. Lolo, es todo un ritmo. Coge arriba con los derechos se mu cuestan traje al portal corn 3. Esto así pregunta es aquí. Y así dice que sneakers le gusten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!